Florilandia Mambrusia muerto en guerra Mambrusia muerto en guerra Lo llevan a enterrar Con cuatro oficiales Con cuatro oficiales Y un curaza cristal Y un curaza cristal A la víbora, víbora de la mar De la mar Por aquí pueden pasar Los de adelante corren mucho Y los de atrás se quedarán Tras, 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 tras Música Que llueva, que llueva La virgen de la cueva Que llueva, que llueva Los pajaritos cantan Las nubes se levantan La luna se levanta Que llueva, que llueva La virgen de la cueva Los pajaritos cantan La luna se levanta Que si, que no Que caiga un chaparrón Que si, que no Le canta el labrador Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera Me da leche toda rala Me da leche toda rala Ay que vaca tan salada Tolón, tolón Tolón, tolón Un cencerro le he comprado Y a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado Mata moscas con el rabo Tolón, tolón Tolón, tolón Sigue En Lorilandia Sigue 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 Sigue